La sexta jornada de liga para los juveniles del Moñiga City se celebró en casa en el Estadio Municipal San Sebastián, un encuentro donde los palaciegos perdieron por un gol a dos ante el Pablo Sexto B. Los tres goles se dieron en la primera parte del encuentro, con goles de Álvaro García en el minuto 24 y de Hugo del Valle en el 28, que pusieron por delante al Pablo Sexto. Pero a los pocos minutos, en el 32, el jugador palaciego Alejandro Barba recortó distancias antes de ir al descanso. La segunda parte finalizó con el mismo marcador del primer tiempo. Con este resultado, los de José Antonio Martín Guisado son octavos con cuatro puntos. La próxima jornada, los palaciegos jugarán a domicilio en las instalaciones municipales José Domínguez Olías ante el Carmona B, líder del grupo con 18 puntos. Será este próximo domingo, 14 de noviembre.